La felicidad es tan solo un concepto abstracto a diferencia de la tristeza que se nota en el acto Es navidad y para ver a sus familiares esperan horas, otros mirando de reojo, una foto, lloran El pasado es el causante de tanto daño y el presente solo importa si significa un regalo En las fotos familiares hay cada vez menos integrantes, entonces valora y abraza al que tienes adelante El primer consejo, valora la familia, porque puede ser que te falten algún día Y ahí vas a darte cuenta que la vida, si ellos no están, se vuelve una porquería Un beso para mamá que siempre la aguanto todo, que las lágrimas que derramó para mi valían oro Y yo sé que me comporté como un bobo y a pesar de eso nunca dejo que camines solo Feliz navidad de risas y más, mientras para algunos es vida sin paz Lugares vacíos en mesas estresa, cada noche buena terminan igual Yo sé que no podemos hacerlo todo, al menos hagamos todo lo que se pueda Te invito a que invites a aquel que no te haga compartir tu mesa de noche buena Vos en tu casa, listo para celebrar las doce y tu pasca pasa al niño encomendar Las voces de los necesitados ahí están, es tan difícil pausar tu persignación y compartir tu pan Ambuea, arriba, junto, huyo, y junto y agua, pireja y juven de runde, se jandepe, jengue, cuera, pebi Apoate, sainto, betan, de añoa, torute, tu ata, ira, japitu, maranga, turera, pe Música 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 Gracias por ver el video.